Entiendo que ha habido un acuerdo en el cual, por primera vez creo yo, los países importantes, los países que producen muchos de los problemas que hoy tiene la atmósfera, han tomado la decisión de los próximos años hacer reducciones de sus actividades para no, yo no diría contaminar, para no presionar tanto sobre la atmósfera y de esa manera disminuir las posibilidades del calentamiento global. El ingeniero Javier Martín de la Universidad Nacional de Córdoba celebró que el acuerdo climático suscripto en París haya involucrado a países desarrollados. En los anteriores acuerdos que se habían hecho, estos países no habían participado. ¿Será porque están comenzando a sentir sus efectos? Yo creo que sí, o sea, hoy ya sin duda los problemas ambientales están generando daños y perjuicios económicos grandes. La ocurrencia de huracanes, por ejemplo, que afecta mucho la zona sureste de Estados Unidos. Entonces, hoy ya los problemas ambientales son fácilmente medibles y afectan económicamente. Entonces, yo creo que eso ha impulsado a los países más importantes a tomar cartas en el asunto. Los efectos del acuerdo deberán comenzar a notarse en 2023. Hay que hacer cambios en la forma de producir en la industria, todo esto va a llevar tiempo. Lo que es bueno es que se empiece a atacar el problema.